Vamos a recibir la palabra del Eterno. Ustedes saben que yo por las noches predico motivación, el lunes predico doctrina y el sábado por la mañana predico raíces hebreas. Aquí hay un menú bueno en esta congregación. No todo el tiempo es demonio, no todo el tiempo es judaísmo, no todo el tiempo es lo mismo. Siempre el mensaje está variado, pero yo sí quiero que el Eterno los prospere. Yo sí quiero que ustedes salgan de la pobreza, de la ruina, de la miseria. A palo limpio vamos a sacar todos esos malditos demonios. Usted necesita ser prosperado y levantado. El Señor no quiere gente pobre, el Señor quiere gente próspera que bendiga su reino. Entre más usted es prosperado, el reino crece más. Las cosas se hacen más fáciles. Amén. Vamos a abrir la palabra en Deuteronomio, capítulo 3, de Barín en Hebreo, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del bendito sea. Volvimos pues y subimos camino de Bazán. Diga conmigo, volvimos pues y subimos camino de Bazán. Levante su mano y diga el Señor. Abra los cielos y traiga luz y revelación a mi vida en este momento en el nombre de Yeshua. Yo necesito motivarlo a usted, porque usted viene desmotivado de su casa, de su niñez. Usted viene con espíritus de fracaso, de miseria, de ruina. Todo lo que le hablaron a ustedes de la niñez fueron cosas negativas. Algunos vienen con traumas. Algunos vienen con una transferencia de pobreza, de miseria, de ruina. Porque escucharon del papá, no tengo, no hay, no se puede, no pida, no moleste, somos pobres. Muchos de ustedes vienen con el alma totalmente destruida. Tienen una fe paupérrima. No creen en nadie. Son circunstanciales. Solamente creen en las circunstancias. Usted necesita sanar el botón de la prosperidad, de la motivación. Usted necesita sanar la fe. Usted necesita motivarse. Dice la palabra, como creerán, si no hay alguien quien les enseñe. Por eso yo me propongo enseñarle para que usted vuelva a creer. Usted vuelva a creer y empiece usted a motivarse, a moverse en fe. Amén. Dice la palabra, volvimos pues y subimos camino a Bazán. Y nos salió al encuentro, oh, rey de Bazán, para pelear. Él y todo su pueblo en Edrey. Qué interesante. Qué interesante. Diga conmigo, rumbo a Bazán. Usted en este 2013, tiene que ir rumbo a Bazán. Bazán, si usted quiere prosperar, este mensaje es muy adecuado como anillo al dedo para usted en esta noche. Hay un Bazán que lo está esperando. Bazán quiere decir tierra fértil, pastura fructífera. Bazán quiere decir prosperidad. Bazán quiere decir abundancia. Bazán quiere decir llanura fértil. ¿A dónde lo quiere llevar el Señor a usted? ¿A dónde lo quiere introducir en el 2013? ¿A dónde lo quiere llevar a usted el Señor? Lo quiere llevar a la grosura, a la prosperidad, a la bendición. Lo quiere llevar a la riqueza. Lo quiere llevar a una vida amplia, próspera. El Señor no quiere que usted viva con estrechez. El Señor quiere que usted viva con anchura, con prosperidad. El Señor no ha venido para que usted tenga problemas, para que usted tenga enfermedades, maldiciones. Él pagó el precio para quitar todos esos decretos de muerte que están sobre su vida y llevarlo a Bazán, a la tierra fértil, a la llanura de prosperidad. Levante su mano y diga, yo necesito llegar a Bazán, la tierra fértil. Bazán es la bendición que tiene el Eterno para ti. Es la llanura de la bendición. Bazán es la bendición que el Eterno tiene preparada para tu vida, pero que el diablo no quiere que tú la disfrutes. El diablo no quiere que tú la materialices. El diablo no quiere que tú la experimentes. Por eso, de una o de otra manera, el Satanás va a mandar hombres fuertes que te salgan en el camino y te atemoricen, de manera que tú pierdas la bendición. Bazán es el lugar de la prosperidad. Bazán es el lugar de la abundancia. Bazán es el lugar de la bendición. Bazán, todos ustedes tienen un Bazán que tienen que conquistar. Pablo, anoche nos decía el apóstol, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Diga, yo ya tengo un Bazán, tengo una tierra fértil que tengo que ir a poseer. En Bazán estaban los mejores toros. Los toros más gordos en la Biblia, las vacas más grandes en la Biblia, estaban en Bazán. Por eso la Biblia habla de los toros de Bazán. Los toros de Bazán. Porque es el lugar donde está la abundancia, es el lugar donde está la grosura, es el lugar donde está la prosperidad. Pero es un lugar que Satanás no quiere que tú lo toques. Es un lugar que Satanás no quiere que tú pases por ahí. Es un lugar que Satanás no quiere que tú disfrutes. Amén. Dice la palabra, subimos pues, rumbo a Bazán. Escúchame bien lo que les quiero decir. Es más fácil bajar que subir. Si tú quieres la bendición, tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que subir. Y eso en hebreo quiere decir, aliad, tienes que subir. Es más fácil estar abajo y ser pobre que ir rumbo a la bendición. Porque cada vez que yo voy rumbo a la bendición, tengo que subir. Y subir no es fácil. La bendición está arriba. Pero hay dos cosas que tú tienes que hacer en tu vida espiritual. Una, subir. Subir de nivel. No quedarte abajo. No quedarte con los mediocres, con los perezosos. No quedarte con la gente derrotada. No dejarte afectar por las transferencias de la gente mediocre. Tienes que subir, tienes que despertarte. Es más fácil bajar que subir. Es más fácil ser pobre que ser próspero. Es más fácil ser próspero, pobre. ¿Qué necesita usted para ser pobre? Nada. Por eso el que no hace nada, se inmediatamente recibe una unción de pobreza. Hay gente que, por eso dice la palabra, el que no quiere trabajar, que no, que no coma. Hay gente en la vida que asumen unos puestos de comodidad, se quedan en el lugar donde están. Hay gente que tiene cualidades para subir, hay gente que tiene cualidades para prosperar y se vuelven, caen en un letargo, se inhiben, se vuelven indiferentes, perezosos. Había una vez un mexicano que estaba resentido con Onasis porque tenía mucho dinero y empezó a murmurar. Ustedes saben que Onasis tenía barcos y lo escuchó Onasis que estaba murmurando el mexicano. Estaba diciendo, maldita vida, este viejo tan rico y yo tan pobre, este viejo con tanta fortuna y muriéndose. Y yo, y Onasis lo escuchó y lo llamó y le dijo, oye, vamos a hacer un negocio. Yo te regalo toda la riqueza que tú tienes, perdón, que yo tengo. Y tú me regalas toda la juventud que tú tienes. Y el mexicano le preguntó, pero, ¿por qué me dices eso? Digo, porque es que tú te estás quejando de la vida. Y cuánto daría yo por estar sano, porque si yo tuviera la juventud que tú tienes, yo volvería a hacer dinero, así lo perdiera todo. Pero no puedo, porque ya estoy viejo, no puedo comprar lo que quiero, que es tu juventud. Hay muchos de ustedes que están desperdiciando la vida. Hay muchos de ustedes que están desperdiciando el tiempo. Hay muchos de ustedes que están desperdiciando oportunidades. Se quejan, murmuran, hablan. Tienen tantas cualidades, pero están dormidos. Porque ustedes piensan que la prosperidad viene automáticamente y la prosperidad hay que provocarla, hay que subir. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Hay que subir. Ya tenemos las bendiciones, pero las tenemos que traer a la existencia. Tenemos que subir a Bazán. Usted tiene Bazán, pero usted tiene que ir a tomar posesión de ella. Y dice la palabra, por medio de las que tenemos las tres herramientas para materializar Bazán en nuestra vida. Una es la fe, la otra la autoridad y la obediencia. Diga conmigo, fe. Autoridad. Obediencia. A ver, levante la mano. Diga conmigo, fe. Autoridad. Y obediencia. ¿Para qué es la fe? Fe es para creer lo que tenemos. Fe es para creer lo que tenemos. Si usted tiene fe, siempre va a estar motivado porque cree que tiene cosas así usted no las esté viendo. Autoridad es para ordenar que se materialicen las bendiciones. Y obediencia es para quitarle legalidad a los demonios y al diablo para que no toquen lo que ya tenemos. ¿Usted necesita subir a Bazán este año? ¿Usted necesita subir de nivel este año? Pero oiga, cuando usted se propone, cuando usted se propone subir, usted va a tener bloqueos espirituales. Cuando usted se propone diezmar, cuando usted se propone hacer algo bueno, no necesariamente, inmediatamente las cosas van a cambiar. Porque usted está transicionando, usted está peleando, usted está saliendo de abajo y usted está subiendo. Cuando una persona se propone salir de la droga, tiene más problemas. Cuando una persona se propone salir del cigarrillo, se enferma más porque ya el cuerpo lo pide. Cuando una persona se propone salir del alcohol, se enferma quizás más y le da crisis porque ya el cuerpo se acostumbró con el alcohol. Por eso algunos dicen, dejé de fumar y me enfermé más. Tengo que seguir fumando para no enfermarme porque ya el cuerpo se habitó a ese maldito vicio que tienes. Subir no es fácil. Cuando usted está habituado a estar abajo, cuando usted está habituado a estar abajo y se propone subir, Satanás va a tratar de bloquearlo, Satanás va a tratar de desanimarlo. Cuando alguien en la vida se propone montar un negocio, restaurar su matrimonio, hacer algo bueno, siempre tiene problemas, pero las circunstancias no pueden desanimarte. Tú tienes que seguir peleando, tú tienes que seguir luchando, porque la meta es llegar a Bazán. La meta es llegar a Bazán, donde está la prosperidad, donde está la bendición. Oiga bien lo que le quiero decir. ¿Cuánto me están escuchando? ¿Cuánto me están escuchando? Dice la palabra que cuando el pueblo se propuso subir a Bazán. ¿Me está escuchando, Alex? Cuando se propuso el pueblo subir, ¿qué pasó cuando se propuso el pueblo subir a Bazán? Espere a ver si está prestando atención, ¿cómo es el asunto? Espere a ver si está prestando atención, ¿qué pasó cuando el pueblo trató de subir a Bazán? ¿Qué pasa cuando tú tratas de salir de un nivel a subir a otro nivel? ¿Qué pasa cuando tú dices, bueno, este año sí voy a prosperar? No necesariamente. No necesariamente cuando tú te propones hacer algo bueno, no necesariamente las cosas te van a salir bien. Si empiezas a tener tropiezo, es como dice por ahí un amigo mío, cuando yo voy caminando, los perros ladran. Entonces, cuando los perros ladran, quiere decir que alguien va caminando, ¿sí o no? Cuando usted oye que los perros están ladrando, es porque alguien está caminando en la calle, ¿sí o no? Cuando usted empieza a sentir ataques, cuando usted empieza a sentir tropiezos, es porque usted está haciendo las cosas bien. Es porque usted está haciendo un efecto en el mundo espiritual. Es porque usted está guerreando, es porque usted está rompiendo, es porque usted está triunfando, es porque usted está abriendo el camino. Pero ahí es donde muchos no entienden y se desaniman. Muchas personas, cuando tratan de subir y empiezan a tener problemas, se desaniman y pierden la batalla. Se quedan abajo y no suben. Y no llegan al bazán que el Eterno tiene preparado para sus vidas. Hay un bazán que el Eterno te quiere entregar. Pero tú tienes que sober, tú tienes que pelear, tú tienes que guerrear, tú tienes que ser consistente, tú tienes que ser disciplinado, tú tienes que ser constante. Y si tú permaneces firme, entonces tú vas a disfrutar de la llanura, de la bendición, de la pastura. Aleluya, de la grosura, de la prosperidad que el Eterno tiene para tu vida. Hay alguien que lo pueda alabar.